¡Muy buenos días! Bueno, Bitcoin al borde del abismo. Cinismo, cinismo, y... ¿Cuartan la libertad o realmente están ante un caso grave... Bueno, pues de lavado de dinero y demás, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Samurai Wallet, porque creo que es súper importante. Mucha gente, muchísima gente, tiene y tenía Bitcoin ahí. ¿Qué va a pasar con eso? No lo sabemos. Seguramente lo van a incautar todo en Estados Unidos, al menos los servidores que estén allí. Imagino que habrá copias de seguridad donde puedan sacar el resto de la gente su dinero. Pero vamos a ver qué wallets comprometen. Y esto va a seguir así, es decir, no es algo que sea nuevo. Tened en cuenta que cuando es un servicio y van clientes de Estados Unidos, sea o no sea con VPN, porque al final la culpa no se la echan al ciudadano. La culpa se la echan, no al que lo use, sino al que lo ofrece, ¿no? Esto es un poco como lo que quieren hacer... ¿Dónde era? No sé si era en Reino Unido, no sé, ahora mismo en lo del tema de prohibir los países, en algún país nórdico, no sé, estoy perdido, ¿vale? Leí la noticia del otro día de prohibir el tabaco, ¿no? Definitivamente, pero no prohibir su consumo, prohibir su venta. O sea, es decir, generar mercado negro, al final, ¿no? Porque esa es la realidad. Cuando tú tienes una necesidad, tratarlo como una droga. Habrá gente que esté más de acuerdo, gente que esté menos de acuerdo, no lo sé. Pero al final es todo cuartas libertades, cuartas libertades, cuartas libertades por todos los sitios. En final lo vamos a ver y vamos primeramente aquí a que tenemos aquí un pronóstico, ¿vale? El inversor de Crypto Brock Pierce prevé que Bitcoin llegará a un millón. Bueno, yo también pienso que llegará a un millón, ¿vale? No, evidentemente no creo que lo vaya a hacer como muchos dicen en el 25. Lo dudo mucho. Creo que con mucha suerte llegaremos a los 200, con muchísima suerte, y luego ya veremos. No creo que sea el objetivo de este ciclo. El objetivo de este ciclo yo creo que es más su expansión, su adopción por parte de los grandes fondos y de las grandes instituciones, que hasta ahora pues estaba un poquito limitado, el conocimiento y aumento hacia la gente, para que el siguiente ciclo descendente o bajista sea menos bajista, ¿vale? Tenga un soporte mayor, con un volumen más fuerte, y que el siguiente ciclo alcista sea tremendo. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Yo sé que, bueno, pero no sé lo que pase, nos iremos adaptando. Como buenos inversores, nos iremos adaptando a lo que el mercado nos diga, no a lo que nosotros queremos, ni a la razón que podamos querer o no querer tener. Bien, desmantelan Samurai Wallet, arrestan a los cofundadores por lavado de dinero y operaciones ilícita. Les acusan de transacciones por valor de 2.000 millones de dólares, ¿vale? Sin licencia, transmisión de dinero sin licencia, ¿vale? Ojo, entonces, cuando empezamos a utilizar servicios de este tipo, cuidado, ¿vale? Hablan también, no porque yo piense que sean malos, ¿vale? Incluyendo al infame Silk Road, vale, mira, los dark markets de Internet. Fijaros que hablan de 2.000 millones, y sin embargo, lavar más de 100 millones, solamente 100 millones, un 5%, ¿vale? De los dark markets de Internet. Entonces, incluyendo a Silk Road. O sea, todos los malos eran 100 millones, pero les acusan de 2.000 millones. No lo sé, el resto era muy bueno, seguramente, posiblemente. Y el resto, por eso hablo también yo mucho de cinismo, el cinismo que nos rodea. ¡Ay, Dios mío, es que fíjate, estaban lavando dinero! Y el mismo que señala con un dedo, está intentando utilizar un whirlpool, una lavadora, una batidora, como decimos, ¿no? Para que su rastro de Bitcoin quede limpio. Entonces, de verdad, de verdad, ojo, ojo, el que hasta ahora era un pedazo de wallet que te cagas. No sé, yo para mí, como sigue siendo Sparrow el número uno, y no quiero decir que mañana no lo pueda, pero ahí lo tienen más complicado, ¿vale? Porque Sparrow, sí, tú puedes decir, venga, los desarrolladores, vale, pero... ¿Y qué? Sí, relativamente, relativamente, porque ellos no lo usan, es algo que es un software libre que la gente usa, pero sin embargo, Samurai Wallet tenía ciertas implicaciones, como les pasa a muchas criptomonedas, ¿no? Implicaciones empresariales a las cuales pueden tocar, tocar y reggaetocar, y fíjate si les ha tocado. Tremendo. En fin, ahí está, el criptomercado se tambalea tras la detención de los fundadores de Samurai Wallet. Bueno, yo no creo que el criptomercado se tambalee por esto, simplemente tiene un retroceso normal y corriente, y vamos a ver, vamos a ver, que todavía es más bien subnormal y corriente, porque no es que retroceda demasiado, ¿sabes? Realmente la caída ha sido una y menos. La cuestión es, ¿vamos a hacer un mínimo? Igual, hicimos un máximo, vamos a hacer un mínimo ascendente al anterior, ¿vale? Esa es la pregunta del millón ahora mismo. ¿Vamos a ser capaces de volver a retomar o simplemente hemos perdido una zona de soporte? La estamos intentando tocar, si no podemos, pues seguiremos al mínimo anterior, ¿vale? Esto por un lado, fijaros el esquema que tuvimos anteriormente, que fue este, cuando vinimos de máximos, igual que en este caso, caímos poco a poco, poco a poco, poco a poco, hay gente que piensa que caemos de golpe. No, no, esto va a... Hay poquito a poco, ¿veis? Venimos a un soporte, nos acercamos, volvemos a ir arriba, volvemos al soporte, ya lo atravesamos un poquitito, volvemos a ir arriba, ya atravesamos el soporte y lo retesteamos, llegamos abajo, ¿vale? Y ahora otra vez arriba. No podemos, venga, y ahora ya al final, venga, arriba. Pues entonces, fijaros que aquí hicimos un mínimo ascendente y nos fuimos otra vez a intentar con estas tres marías que hicimos aquí y no pudimos ir a la parte superior y volvimos a caer al soporte. En este caso, es muy parecido a este, es decir, lo hemos atravesado, lo hemos probado una vez, lo hemos atravesado, hemos retesteado zona, hemos caído, retesteamos, 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 lo intentamos atravesar, no podemos, bajamos y, bueno, pues ahí estamos tonteando un poquito como hicimos esta vez. Bajaremos mal, bajaremos menos, eso no lo sabe nadie, nadie, pero si nos vamos a diario vemos un esquema diferente, ¿vale? Un poquito distinto. Vimos como aquí hicimos una especie de fake out, nos apoyamos luego más o menos en la zona y ya subimos una vez, nos volvemos a apoyar, subimos otra vez. Ahora, como no hemos podido en estas dos ocasiones con el máximo anterior, el máximo histórico, ¿qué hemos hecho? Pues bajar, hacer un mínimo, bajar, ¿sí? Esta es la realidad, ¿vale? Mínimo descendente, máximo descendente. Y eso es lo que tenemos. Ahora, la cuestión es, en este caso, va a haber un mínimo al cierre, al cierre hablo, descendente, porque las mechas ya sabemos lo que hay, aunque las mechas hay que tenerlas en cuenta, o simplemente este mínimo que hagamos en la zona va a ser un mínimo respecto al anterior ascendente para hacer otro máximo por encima de este y empezar a crecer de otra manera, intentar atacar esos máximos. Esa es una clave súper importante. Yo creo que de momento los 60 siguen siendo un soporte muy, muy fuerte y como vemos también en el gráfico RSI, con los tres toques, uno, dos y tres, en la zona. Al cuarto, ruptura. Estamos simplemente apoyándonos y haciendo un slipage. Estamos ahí haciendo un poquito de skating. Bueno, pues a ver si ahora hace una doble jorobita aquí para intentar ir al alza. Ya veremos a ver. Igual que paso aquí, ¿veis? Un suelo, otro suelo y nos vamos arriba. De momento estamos buscando el primero. O sea que todavía queda aquí meneíto. En caso de que esto sea así. En caso de que esto sea así. Estamos en una partida de póker, de ajedrez, de a ver quién mueve ficha antes y quién suelta el material. Lo importante era el haber estado aquí descendiendo el volumen y aquí subiendo el precio. Entonces, claro, lo lógico era después de esto tener un retroceso. A ver hasta dónde. A ver hasta dónde. Si hacemos una medición de cierres, de este cierre a este cierre, lo vemos de aquí a aquí, nos manda aproximadamente a esta línea. ¿Veis? Ahí lo tenemos, 59.000. Ahora bien, si nos vamos a las mechas, vamos a llevarlo a su sitio, nos dice que la zona de 56,5, que yo creo que es una zona bastante plausible, que aquí hay un imbalance interesante, 55,800, 56,500, puede ser bastante interesante. A mí me encantaría, ¿vale? Yo sé que a muchos de vosotros también, pero tenemos que ir ciniéndonos a lo que realmente el mercado haga. Eso por ahí. Por otra parte, fijaros cómo en diario, bueno, en diario o en cualquier, el 0,38 que hemos testeado aquí, hemos cerrado justo en 0,38, lo hemos perdido. ¿En favor de quién? Ahora el 0,50. El 0,50 lo tenemos en los 63,400, ¿vale? 63,400 aproximadamente, tenemos 0,50. Y el golden pocket, que lo tenemos más abajito, en los 62,400. Entonces, bueno, ahí hay, bueno, pues unas posibilidades de rebote, en las cuales la más interesante suele ser el 50% y el golden pocket, ¿vale? Ya cada uno, pues que va en base a eso, pues toma sus propias decisiones, haga su análisis, que es lo que tenéis que hacer, aprender a hacer vuestro análisis, confiar en él y ejecutarlo. Ejecutarlo no significa cortarle la cabeza, ¿no? Sino llevarla adelante. El total market, igual, está haciendo lo propio en la zona de soporte, venir a probarla. Hay que probarla. Y si no, y lo he dicho muchas veces, lo que no probemos ahora, lo que no testemos ahora, lo que no desprendamos ahora, lo vamos a pagar después muy caro. Bien, la dominancia de Bitcoin, está planita, ahí bajó bastante, se romperó un pelín y ahora está plana. Creo que esta línea de tendencia es la que manda. Ya veremos a ver de qué forma, si va a lateralizar más, si va a caer del golpe, si va a... No lo sé. El dólar, por su parte, hoy sigue probando esa zona de soporte que tiene, en el 1,05 y medio. Esto fue una resistencia importante y soporte importante, pues ahora le toca retestearlo. Igual como todos los mercados. Quizás estos mercados sean más sencillos, más fáciles, pero ahí están. Y en cuanto a las altcoins, pues tenemos un poquito de rodaje aquí negativo en cuanto a altas, de la hashgraph, que bueno, si era noticia, si era no noticia, si es solamente una parte, y si saben, si no saben. Bueno, esto no es importante, lo importante es que nos dio un trade fantástico, que adelantó beneficios y que bueno, pues dio una segunda oportunidad. Más ni menos, creo que tenemos una zona bastante clara en este soporte, aproximadamente en los 10 centavos de dólar y bueno, pues la confluencia que tenemos con la línea de tendencia es la zona importante, interesante. Ya fue subiendo en su día y bueno, pues ahora las zonas que ha retesteado, lo que la gente como que ahora se asusta mucho y ven... De verdad. La zona entre 10 centavos, pero vamos a ver los 10 centavos de dólar, luego ya bajé un poquito más, bajé un poquito menos, creo que es una zona súper interesante para darle caña y luego la línea RSI, antigua, ¿vale? Toque, toque, toque. Ahora vamos, estamos justo en ese punto, vamos a ver qué decide hacer, si la pierde, pues ya veremos hasta dónde. De abajo tenemos también Southend, que ha estado perdiendo, Fin, HNT, Vibrate, Lineware, Aitec, también un 482, bueno, pues va a probar otra vez el soporte, ha venido, lo probó una vez, pues tendrá que volver a probarlo, no pasa absolutamente nada. Tom, 462, que lo ha estado haciendo bastante bien, de momento está en un posible soporte y tiene una zona bastante interesante aquí. Es aproximadamente los 480, más o menos, ¿vale? Es una zona que no debería de perder si va a estar tan fuerte, pero depende del resto del mercado. Fijaros cómo estamos ahora mismo en un punto RSI, el 50%, y aquí estuvo peleando en la zona del 40, 41, 42, ¿vale? Y bueno, quizás sea una zona de soporte RSI que quizás nos pueda coincidir con esta zona o con este pico máximo que hizo aquí, ¿vale? Entonces, entre un punto y otro, entre la zona más o menos de los 440 a la zona de 480, creo que es una zona buena, posible, pero eso sí, el mercado no se va al carajo, al carajo. Tier, ARDR también, un 395, y Noodle con un 4%, ya estamos aquí, Caspão, 378 retrocede, bueno, tampoco hay mucho, Cake, 330, fijaros lo bien que lo hizo hasta los 528, y ha tenido un retroceso importante, importantísimo, ¿vale? claro, es que la caída ha sido de hasta el 53%, con muchas de las altcoins, ¿vale? Muchísimas, la gran mayoría, entonces, bueno, ahora empieza a intentar rebotar, tendrá que hacer una zona de consolidación para intentar ir al alta. No sabemos hasta dónde va a llegar este retroceso, ya sabemos que después del halving, una semana un poco más o menos libre, y luego dos semanas de caída, es lo que suele haber, más o menos, más o menos, ya estos números aproximados, y a partir de ahí, pim, pam, cuando el mundo está, cuando te empiezas a desesperar, será cuando haga, bum, cuando menos te lo esperes, menos te confíes, digas, aquí no me lo creo que vaya a rebotar, plaf, rebota, y ahí te deja tirado, eso que tiene Bitcoin. Por la parte positiva, tenemos aquí a Farm, con un 1353, EO subiendo un 426, ahí está, muy bien, está grabando, intentando salir de la mierda, los Titan Arena un 384, Noia 391, SCR, Siacoin un 322, que bueno, está en esa antigua zona de soporte, intentando retomarla nuevamente, One Earth, un 290, zona de soporte pura, 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 y de mínimos a chungos, si la pierde, puede ser bastante, bastante jodidillo, pero podrá, podrá ser también una oportunidad, probablemente, de compra, ojo, eh, no, 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 Tita, lo paja y esas cosas, tienen bastante más riesgo, también, por eso es una buena oportunidad, pero también, tienen un riesgo altísimo, de perder, un pellizco importante, vale, entonces, bueno, Tita también está en la zona de los 228, 230, más o menos, intentando soportarse, eh, después de la pérdida, recupero, bueno, intento soportar, la línea de tendencia de puntos, que era la original, bueno, pues ahí la tenemos, no conseguimos pasarla, eh, hasta, bueno, la línea de los 2.63, hay que intentar romperla, pero todavía, yo creo que todavía es un poquito pronto, hay que esperar, 15 días de vacaciones, es lo que hay que tomarse ahora mismo, los presearchs también están por ahí, y link con un 0.75, SIS, que también alguien me ha pedido, ¿puedes ver SIS? Pues bueno, igual, está muy bien, está haciéndolo bastante bien, podía haberlo hecho mejor, claro, con otras muchas que lo han hecho bastante mejor, pero, eh, de momento, fijaros, desde los suelos, hice una zona, subidón, acumulación, subidón, y ahora está haciendo una acumulación, inclusive mayor, vale, con más, con más volatilidad, en esta paz volatil, importante, la zona de 40 centavos, romperla, y ya nos iríamos a los 0.67, que es un pellizco, eh, importante, fijaros que de donde estamos ahora mismo, a esa zona de máximos anteriores, estamos hablando de un 75%, y a la zona de ruptura importante, vale, en 0.66, 0.67, estamos hablando de prácticamente un 200% de beneficio, creo que no es mala cosa, pero, ya sabéis, esto al final, meter 100 pavetes, y a la vuelta, pues tienes 100 y pico, o lo que sea, Block, también anda por ahí, STX, que también lo está haciendo, muy, muy, muy bien, fijaros como los máximos anteriores, históricos se rompieron, ahora lo tenemos ahí, el TP1 global lo tenemos ahí, muy cerquita, están bastante, bastante bien, BNB, también igual, al muerto viviente, fijaros como está, como está acumulando por encima de esa zona, de los 500, importante, y pim, pam, pim, pam, los 650, más o menos, irá por ellos en breve, así que, oye, hay que tenerlo muy, muy en cuenta, este muerto está muy, muy vivo, en fin, vamos a terminar con Bitcoin, como siempre, Bitcoin, 4 horas, está, bueno, pues intentando no aguantar aquí, nos falta volumen, vamos a ver cómo está la apertura, hoy en Wall Street, y muy importante, tener en cuenta, la línea, esta línea RSI, si la perdemos al cierre, si la perdemos al cierre, posiblemente, pues ya iríamos a buscar, esta otra de puntitos, que tenemos aquí, y son, son puntos importantes, son puntos muy, muy importantes, que de romperlos, pues ir abajo, pues ya significaría una caída, esa zona de los 56, que hemos estado viendo, anteriormente, así que bueno, chicos, chicas, como digo siempre, invertir como chacote la guarda, liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao, chacote la guarda,